Hoy completa ya cuatro días la huelga de los trabajadores del Cerrejón. El presidente Juan Manuel Santos en las últimas horas pidió que aceleren la negociación para levantar el cese de actividades y dijo que esos trabajadores cuentan con buenos salarios. Los empleados rechazaron las declaraciones del mandatario. El sindicato de la empresa productora de carbón más grande del país, Cerrejón, le respondió al presidente Santos, quien afirmó que el ingreso de los trabajadores de esa compañía es superior a los cinco millones de pesos. Parece que el presidente Santos está mal informado. Primero que los trabajadores carboneros no devengamos un promedio de cinco millones quinientos. Nuestro salario promedio está en el orden de dos millones ochocientos. Además aseguraron que en la mesa de concertación todos los sindicalistas están unidos. Coloca al presidente a dar unas informaciones que no se ajustan a la realidad. Nosotros tenemos documentos de prueba de la firma de los seis negociadores más la firma del ministro y del viceministro. Por su parte, el ministro de Trabajo Rafael Pardo, a través de este comunicado, afirmó que ya se tiene una propuesta elaborada para superar este cese de labores y explicó cuál será el papel de su cartera. Los delegados del ministerio ejercerían su labor de buenos oficios para presentarla a la comisión negociadora de la empresa. La huelga se inició el pasado jueves y en promedio se ha dejado de producir diariamente 100 mil toneladas de carbón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Jumbo se inició el programa de todos los consejos y en promedio se encuentren bien.